Bueno, vamos a tener un gol, pero desde todo al señor Javier Perucci Porque es muy especial para nosotros, que ya no está, pero que sigue estando sobre nosotros porque por ser under, murió ¡Por Pablo Raga, loco! ¡Por Pablo Raga! ¡Por Pablo Raga! ¡Por Pablo Raga! ¡Por Pablo Raga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!